Las novelas y relatos de Sherlock Holmes que hace más de un siglo escribiese ser Arthur Conan Doyle ha servido de base para numerosas series de televisión, tanto de acción real como de animación. Y aunque solo hace dos años desde el fin de la aclamada producción de la BBC Sherlock con Benedict Cumberbatch, en la actualidad Netflix ya está trabajando en una nueva adaptación del universo del detective más famoso de Baker Street. Un giro nuevo La propuesta del gigante del streaming pretende reinventar el mito de Sherlock desde un prisma muy particular. Y es que en ella no será el detective quien investigue los casos, sino en personas de la calle que resuelven los crímenes. Y un Holmes adicto a la cocaína será quien se lleve la gloria. El guión de The Irregulars, que así se llamará la serie, correrá a cargo de Tom Bidwell, quien estuvo nominado al premio Oscar. En una entrevista reciente explicó que la idea parte del grupo de niños de la calle que ayudaban a Holmes a reunir pistas. Punto. Entonces, nuestra serie es ¿Qué pasaría si Sherlock fuera un drogadicto y un delincuente y los niños resolvieran todo el caso mientras él toma crédito? Se pregunta al respecto. ¿Qué pasaría si our